para que entiendan un poco el cartel de atrás, tiene el logo de mi sobrina con el negocio en la que me ayuda a estar hoy así, me dice Mecánica, que es el taller de mi papá, que es el que invierte un montón de placer en esto, tiene el logo de discapacidad, que es de la subsecutería de personas con discapacidad de núcleo, que me hicieron todo el transporte y la logística para que yo llegue acá. Mejora Oscar la Villa, me dijo en Mayala, muchas gracias Nati y Manola. Después tiene la foto de una tía mía, que ella falleció en el medio de la pandemia. No murió de COVID, pero por todos los protocolos de COVID nunca la pudimos despedir. Hoy creo que he visto antes. Después está la patopete, que es la que me está cansada de bicicleta. Y después está el logo de cuidarse, que creo que es lo importante cuidarse. La verdad yo tuve coronavirus, pero gracias a que me vacuné, no me di cuenta que lo tuve. Y creo que al no tener la vacuna hubiera sido un escenario completamente distinto. ¡Vamos, que queda una vuelta! ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bien! ¡Bravo, Mario! El número 654. ¿Y cómo estuvo esa carrera? ¿Bajó su tiempo? ¡Bajé ocho minutos! ¡Bien! ¡Contento! 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 ¡Estoy paseado! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Y así va porque estoy entero! ¡Felicitaciones! ¡Sí te vi que iba a ir! Me la aprecio y hay que meterle más, ¿eh? ¡Tampoco! ¡Para apreciar!